Hola a todos, estamos aquí para hablar de Big Data y sus aplicaciones. Vamos a empezar presentando a la profesora Esther Martínez de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. A continuación hablará el profesor Javier Castro de la Facultad de Estudios Estadísticos de la Universidad Complutense y continuará el profesor Daniel Gómez de la Facultad de Estudios Estadísticos de la Complutense. La pregunta es, ¿dónde estáis aplicando el Big Data? Pues nosotros en Publicidad concretamente, que es el área de mi especialización, pues está muy en boga, sobre todo cuando estamos hablando de compra programática y cuando estamos hablando, o vinculada a la compra programática, a los perfiles de los consumidores en la red, lo digital habitualmente. De hecho, no solo está subiendo un montón la inversión en publicidad, sino específicamente en compra programática, en cómo con estos millones de datos que tenemos, que disponemos en la red, pues se identifican perfiles para así ofrecer productos y servicios ad hoc para cada consumidor. Con lo cual, para nosotros es actualmente fundamental, porque ya no es un impacto a quién sabe quién, sino es un impacto directo a una persona concreta, con un gusto y con unas necesidades en ese momento determinado. Con lo cual es fundamental. Nosotros ahora mismo lo estamos utilizando principalmente en proyectos con empresas, concretamente actualmente tenemos un proyecto con una de las eléctricas más importantes de España y lo estamos utilizando para predecir el comportamiento de los usuarios. Concretamente, estamos trabajando con datos de consumo, con consumos horarios. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de más de 175.000 millones de registros al cabo del año, con más de 100, 200 variables, dependiendo de los usuarios que estemos tratando. Y el objetivo principal es poder predecir el comportamiento que van a tener esos clientes, tanto desde el punto de vista de si son fraudulentos, de si van a abandonar la compañía. Consiste en coger toda esa información y poderla utilizar. Eso en el mundo de la empresa. Y luego, por ejemplo, estamos hablando con el Instituto Nacional de Estadística, porque tienen un proyecto europeo en el cual su objetivo es conseguir saber la movilidad de los ciudadanos europeos. Entonces, actualmente se hace con encuestas y la idea que ellos tienen es poder conseguir hacerlo por la emisión de los móviles. Es decir, quieren controlar la señal que emiten los móviles y a la que te vas viajando, vas recuperando esa señal y, por lo tanto, hacer el perfil de cómo viajan todos los ciudadanos europeos sin necesidad de hacer encuestas, simplemente con todos esos estudios. Os podéis imaginar el volumen de datos que supone la cantidad de emisiones de todos los móviles de todos los ciudadanos europeos. Pues esos son dos proyectos que actualmente se tienen en mente y que ya se están realizando en el primero de ellos. En principio, nosotros estamos utilizando actualmente el Big Data en dos proyectos bastante diferentes. Por un lado, el análisis de imágenes, el tratamiento de imágenes, es un campo habitualmente en el que es necesario utilizar técnicas novedosas y romper algunas de las hipótesis que se daban en la estadística clásica. Una imagen, por dar un ejemplo, de 300 por 300 píxeles, pues tiene 9.000 datos estructurados y asociados a cada dato, además, pues tenemos diferente información del espectro visible, no visible, etc. Luego tenemos muchas variables asociadas a cada uno de esos datos. Si nos imaginamos un vídeo que toma una serie de imágenes por segundo, nos encontramos con una cantidad masiva de información, además estructurada y compleja. En particular, actualmente estamos desarrollando un proyecto en el mundo de la agricultura, donde se lanzan drones, los drones van tomando imágenes aéreas de una extensión de terreno muy grande y la idea con diferentes objetivos. Uno de ellos es saber si hay fruta para recoger o no y en el caso de que las imágenes sean un poquito más complicadas y con una información más compleja, también tratar de predecir si esa fruta está madura para ser recogida o no. Y ese es uno de los proyectos en los que ahora mismo estamos interesados y se estaría aplicando nuevas técnicas de Big Data. Y el segundo es el análisis de opinión con motivo de las elecciones estadounidenses, qué opina la gente respecto a Donald Trump y a Hillary Clinton, que han sido dos de los candidatos que más han aparecido, y la recogida de información, toda la gente que opina en la red vía Twitter, vía Facebook, vía blogs, esa información es gigantesca, hay que extraer la información, hay que depurarla, no es una información cuantitativa en términos clásicos, sino que es información de texto que además está relacionada y que exige de técnicas novedosas. El objetivo de este análisis es conocer si la opinión es positiva o negativa respecto de cada uno de los grandes candidatos, quiénes son las personas que realmente marcan tendencia y marcan opinión, cómo se difunde la información en la red, etc. Esos son dos proyectos en los que estamos trabajando ahora. La verdad es que son proyectos completamente distintos, muy amplios, y la pregunta ahora es, ¿qué futuro le auguráis al Big Data? ¿Y esto va a ser una moda pasajera o va a ser algo que cambie nuestra forma de trabajar de aquí en adelante? Bueno, en mi sector, en la publicidad, el marketing en general, yo creo que es un caramelo, que no se puede, yo creo que va a seguir, porque realmente identificar a mis perfiles de consumidores y también depurar un poco lo que decía el compañero, que a lo mejor en un mismo terminal están tres usuarios, pero definir, pulir quién es mi usuario, qué está viendo, o si vemos que hay información contradictoria entre un usuario y otro, podemos identificar que hay dos personas usando el mismo dispositivo, pero yo creo que realmente lo importante es que yo puedo llegar a tu dispositivo más próximo, que es el móvil, y ofrecerte todo. Entonces, realmente, ¿cómo vamos a ir para atrás? A mí me parecería una locura, ¿no? O sea, yo creo que realmente los datos hoy por hoy, y profesionales del dato, sobre todo en mi campo, que, bueno, cada vez, o mejor dicho, se ha estudiado poco y cada vez se está intentando estudiar más y tener profesionales de ese ámbito, pues es fundamental. De hecho, la mayoría de los estudiantes que dirigen a digital se dirigen muchas veces a métricas, que es estudios muy, no estadísticos muy duros, pero sí con una base estadística y matemática que, bueno, que logrado a veces, por desgracia, pues no lo hay, ¿no? Yo creo que es que tiende por ahí todo el futuro y cuando hablas con las empresas te dicen, es que va por ahí, entonces yo creo que no podemos ir para atrás, o lo debemos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La forma clásica que hemos tenido de hacer predicciones es mediante una muestra. Nosotros siempre la forma habitual era, tenemos toda la población y cogíamos unos poquitos individuos y sobre esos poquitos les preguntábamos mucho y extrapolábamos. Eso va a cambiar, es decir, la forma más fácil es coger toda la población y coger de forma indirecta toda la información de toda esa población. Dejaremos de ver encuestas como las que hemos visto todas estas últimas semanas sobre encuestas electorales, pasaremos a bichear qué es lo que cada uno de los ciudadanos del país mira por Internet, mira por sus móviles y deduciremos cuál es su opinión política. Y será mucho más fiable esa forma de hacer las predicciones que la forma clásica de coger una pequeña muestra y extrapolarla. Eso en cuanto a la parte opinática y en cuanto a la parte de las empresas tienen un volumen de datos brutal, que tienen ya problemas de almacenamiento, porque físicamente les llega información al minuto de lo que están haciendo sus usuarios y el problema ya es de almacenamiento puro. Con lo cual lo que necesitan son técnicas de Big Data para toda esa información en vez de almacenarla en bruto, procesarla, extraer la información, resumirla y guardar ya esa información resumida. Y para todo eso es Big Data, porque toda la información que está llegando tiene unos volúmenes tal que o se procesa antes o es directamente imposible de guardar. A medida que los usuarios sean cada vez más tecnológicos, a medida que la generación que ahora tiene 20, 30 años que yo usa el móvil para absolutamente todo y Internet para absolutamente todo, o sea, toda la población, cada vez va a ser más. Y por lo tanto cada vez va a ser más claro ese cambio de tendencia a la hora de analizar las previsiones y demás. Bueno, yo la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con mis dos compañeros. Yo creo que el Big Data ha venido para quedarse, para quedarse muchísimos años. Actualmente se han desarrollado un montón de técnicas para recogida de la información, tanto en el ámbito de lo que se conoce en las Smart Cities, en el que continuamente se está recogiendo información de cámaras de tráfico, de sensores, de contaminación, de ruido. La información y la cantidad de información que tenemos cada uno dentro de nosotros, porque llevamos un móvil y un ordenador portátil que nos va diciendo continuamente cómo nos movemos, si estamos parados, si estamos corriendo, si estamos mirando Internet. Lo que ha cambiado, digamos, durante los últimos años es la gran cantidad de información que se genera. Y en este marco, teniendo en cuenta que se genera muchísima cantidad de información, ya no es poder tener la información, lo que es poder es ser capaz de analizarla. Y en ese sentido, el Big Data está cambiando la manera de pensar de muchas de las personas y yo le auguro un futuro muy prometedor, porque de momento lo que se está desarrollando son nuevas tecnologías para recoger la información, pero hay pocos sitios donde se está explotando. Hace poco estuve en un congreso en el marco de la medicina y las telecomunicaciones y en ese se auguraba, por ejemplo, un cambio radical en la manera de pensar en el ámbito médico, porque se están desarrollando un montón de sensores para que las personas que tienen determinadas enfermedades se les esté controlando continuamente. Imaginaos la cantidad de información que eso supone para minimizar gastos de hospitalización. Por ejemplo, ahora el mundo de la medicina, en los próximos años, va a explotar el análisis de Big Data en el mundo de la medicina cuando se empiece a tener esa información de todos los pacientes y todo su desarrollo, al minuto, no, al segundo, de cómo van sus constantes, cómo va su medición, etcétera, etcétera. La genómica es otro sitio donde va a entrar una gran cantidad de datos en los próximos años y va a ser necesario el uso de técnicas Big Data, por supuesto, en estudios de redes sociales, opinión, marketing... Yo me atrevería a decir que el Big Data ha venido claramente para quedarse durante muchísimos tiempos. Bueno, pues yo creo que todo ha sido muy interesante y el tiempo nos dirá hasta dónde nos lleva el Big Data. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias.